hola hola qué tal bienvenidos al canal les saluda esmeralda gracias por acompañarme en otro de mis vídeos de compras con cupones esta vez hice mi compra en la tienda dólar general donde puedes usar un cuponcito de 5 en 25 para tus transacciones yo hice dos diferentes compras ahorita usé un cupón en mi cuenta de 5 en 25 y el otro cupón en la cuenta de mi hija la mayoría de cupones que usé para estas compras fueron cupones digitales a excepción de dos cuponcitos que me ayudé de dos cuponcitos que baje en la página de cupón puntocom y bueno vamos a la tienda para que vean los productos que agarré y les enseño después cómo me salió esta completa este es uno de los productos que agarraré para mi compra es un protector tenemos un cupón de dos dólares para este producto haciéndolo solo a un dólar con 50 y bueno lo voy a llevar en mis dos compras voy a llevar aquí ya lo tengo en una y otro producto que agarraré para esta transacción serían los power y ya que tenemos el cupón de un dólar en la compra de tres están a 8 centavos cada uno hay que aprovechar ya que es temporada de calor y se toman mucho de estas bebidas para las tarjetas estas están a 50 centavos cada una dos por un dólar hay un cupón que debería de aplicar a estas que es de un dólar sin con 50 en la compra de tres tenemos este detergente está aún está a dos dólares con 85 tenemos cupón digital de un dólar para este producto haciéndolo solo a un dólar con 85 y bueno este sería para esta compra ya llevo el tag amarillo para esta compra que tenemos el cupón de dos dólares en esta voy a llevar tres tarjetitas también y para este otro producto tenemos cupón de dos dólares cupón digital de dos dólares haciéndolo solo a un dólar los rasuradores y bueno tomaré este de aquí ya puse el bloqueador del banana boat en esta en esta transacción lo llevaré en las dos transacciones está a tres dólares con 50 y recuerden cupón digital cupón digital de dos dólares para este cupón digital de dos dólares para el down un cupón digital de un dólar y las power y van en el paquete número uno también incluir esta crema golpón está a cuatro dólares con 25 tenemos un cupón digital de dos dólares haciéndola solo a dos dólares con 25 y he escuchado de esta crema que es muy buena entonces la incluiré en mi compra para el producto cover gold tenemos cupón digital de tres dólares para el producto de ojo yo en este caso voy a usar este que bajé la página de cupón puntocom porque el t de la aplicación no lo tengo en esta cuenta entonces voy a llevar este producto este me interesó a cuatro dólar con 50 y usaré este cupón de tres este es para mi segunda compra es el único cupón que usaré de papel la mayoría son digitales este producto de las vitaminas una al día tengo este cupón de tres dólares este lo voy a aplicar a esta la compra este tiene que ser de 60 tabletas para que calcite el cupón y bueno este lo voy es el único cupón de papel que usaré en la primera transacción para el detergente está y usaré cupón digital de dos dólares recuerden que el cupón se puede aplicar para cualquiera de los dos productos para el type regular que está a 8 dólares con 95 o si no pudieran escoger el type amarillo el simple el que diga oxy ese está a 6 dólares con 95 y el mismo cupón aplicaría para cualquiera de los dos solamente un producto por cupón pero bueno es la selección este o el frasco rojo el mismo cupón yo llevaré este porque bueno en esta primera transacción así lo haré con este y bueno no se aplicó un cupón citó el cupón de las tarjetas de felicitación de cumpleaños no se aplicó al momento de que yo escaneaba la tarjeta si aparecía el cupón que aplicaba pero al momento de pagar no se aplicó y lo hice en las dos compras pero como ya lo tenía todo colocado y noche que mi recibo hasta cuando salí de la tienda entonces no me di cuenta al momento que no se aplicó pero les dejo saber por si ustedes piensan agarrar las tarjetitas no las agarren porque en mi caso no se aplicó el cupón bueno uno de los productos que agarre es el detergente para trastes el down ese es de 10.1 onzas hay un cupón digital de un dólar para este producto y en esta misma compra agarre el déjenme lo alcanzó se me rodó para acá es el tai oxy este está a 6 dólares con 95 hay cupón digital de 2 dólares y también en esta misma transacción agarre agarre las brigidas power estas están 80 centavos cada una agarre tres en esta misma compra agarre este para el sol bloqueador para el sol este está a 3 dólares con 50 cupón digital de 2 dólares para este y en esta misma transacción agarre estas para este paquetito de pastillas de guana de estas están a 6 dólares con 75 y usé cupón de la página cupón puntocom para este producto y también agarre en esta como les digo agarre las tarjetitas que no se aplicaron el cupón citó agarre las tarjetitas para esta tres tarjetitas de 50 centavos se supone allá está mi hija que nos estamos preparando para irnos al lago y entonces ya me están diciendo apúrate apúrate bueno y agarre estas tarjetitas están a 50 centavos cada uno se supone que se aplicaría el cupón pero no se aplicó pero bueno se los dejo saber para que tengan en cuenta esto 3 tarjetitas y para rellenar esta compra me faltaban alrededor de 2 dólares podría agarrar otro producto para rellenar esta compra 2 dólares pero bueno decidí agarrar un paquetito de papel higiénico papel higiénico nunca está de más no tenía cupón para este pero necesitaba un relleno de 2 dólares para mi compra y podría agarrar otra cosa con cupón pero dije no vamos por lo que sí necesitamos constantemente que es el papel higiénico y agarrar este paquetito de 2 dólares eso me dio mi total a pagar como 25 dólar con 35 si mal no recuerdo 25 dólar 35 por estas cosas que ya les mencioné y mi total a pagar después de cupones por supuesto es el cupón de 5 25 o cupón de 2 dólar para alta y cupón de un dólar para los power day cupón de 3 dólar para las vitaminas guana de cupón de 2 dólar para el bloqueador que es digital y bueno esos son los productos que agarre mi total a pagar en esta compra déjenme este no es el recibo tengo los dos recibos aquí mi total a pagar en esta compra es de 9 dólar con 8 centavos 9 dólar con 8 centavos más impuestos recuerden no se aplicó el cupón de un dólar con 50 ahí debió de haber sido un total de de alrededor de 7 dólares con 58 si se hubiera aplicado ese cupón este es mi recibo aquí al final pueden ver la cantidad de mi primera compra buena compra estoy llevando detergente estoy llevando detergente para trastes para ropa vitaminas las bebidas power y el bloqueador papel higiénico se me hace que está bueno bueno ese paquete que hice primer paquete segundo paquete segundo paquete antes de que me apuren otra vez porque les digo nos vamos como está hermoso el día entonces hay que aprovechar estas estos días mi nieto ha regresado después de dos meses que no estuvo con nosotros entonces queremos hacer algo divertido con él y bueno pues nos vamos a disfrutar un hermoso día al lago y bueno después de tanta platicadita les dejo saber un poquito de de mi día para que sepan y bueno esa es la paquete número uno paquete número dos agarre en esta si agarre el detergente type el original 8 dólar con 95 el mismo cupón que aplica para el tai simple oxy aplica para este sólo es opcional que quieran agarrar yo agarre este este está a 8 dólares con 95 cupón digital de 2 dólares como ya les mencionaba en esta decidí agarrar este paquetito de rasuradores estos están a 3 dólares hay un cupón digital de 2 dólares para este haciéndolo solo a un dólar para este decidí agarrar esta cremita está está a creo que cuatro dólares 4 dólares con 25 esta crema nunca la he probado pero dicen que es muy buena marca esta crema 4 dólares con 25 esta es de 3.5 onzas 4 25 hay cupón digital de 2 dólares también está decidí incluir el bloqueador este está a 3 dólares con 50 cupón digital de 2 dólares volví a agarrar las tarjetas en esta que les digo no las deben de agarrar porque no se está aplicando el cupón las tarjetitas las volví a agarrar pero bueno un dólar con 50 perdido como que dice perdí un dólar con 50 bueno y en esta adicione este delineador de cover girl este no lo había mirado yo está a 4 dólares con 50 no lo había mirado en la tienda se me se me hizo curioso agarrar este producto 4 dólar con 50 para este usé un cupón de la página de cupón punto con de 3 dólares pero si no en el librito del domingo pasado hay un cupón de 3 dólares para este y si no también en la aplicación de dólar general hay un cupón de 3 dólares pero en la en la cuenta que yo iba a usarlo no lo no lo tenía el de cover girl te lo tengo en la otra cuenta pero en la que iba a ser esta transacción no lo tenía pero pueden ustedes hacerle clic maybe lo tengan cupón de 3 dólares me imagino que luce el el sábado pasado en esta misma en esta cuenta y eso lo que pasó cupón de 3 dólares para este haciéndolo a un dólar con 50 y se me hizo interesante porque la punta se ve un poco cremosas y bueno a veces me gusta probar cosméticos productos diferentes y bueno esta es la transacción número 2 del detergente type el frasco rojo y déjenme agarro el recibo correcto creo que ya se me cayó por acá eso de andar a las carreras no nos conviene no conviene ok rectifico 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 me van a porrear ustedes me van a pero rectifico el recibo que les enseñé al principio de 9 dólar con 8 fue de la segunda transacción y el de la primera transacción fueron 10 dólar con 63 no es mucha la diferencia la verdad no es mucha la diferencia pero corrijo el la primera compra es de 10 dólar con 63 10 dólar con 63 y aquí están los productos pueden ver ahí están los productos que agarre ok 10 dólares con 63 primera compra discúlpenme por eso pero ando acarreada ando acarreada pero bueno no es mucha la diferencia una compra me salió de 9 dólar con 8 que fue la segunda que fue la del detergente type el rojo fue del rasurador la cremita y bueno el paquete número 2 es 9 dólar con 8 repito paquete número 2 9 dólar con 8 aquí están los los productos y el paquete número 1 me salió 10 dólar con 63 discúlpenme por esto pero bueno no es mucha la diferencia pero así me salieron mis compras les digo el cupón de 1 dólar con 50 no se aplicó en ninguna de las dos para las tarjetas para que tengan en consideración eso y bueno eso es todo me despido que tengan un bonito día si van de compras hacer la compra del dólar general bueno les deseo buena suerte y nada nos vemos para el siguiente vídeo papá